¡Vamos! 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 ¡Vamos, como él! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¿En qué más color cannotó el equipo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, Diego! ¡Bora, Ricardo! ¡Vamos lá, Ricardo! ¡Van, guac, Mar! ¡Gracias! 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 Hã, da minha namorada! A pilha esta fraca Arruma pilha para eu gravar Estou a 59 minutos para gravar, mas pilha não tem Está carregado, está el grafo de foda. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!